de la mañana con treinta minutos saludamos al señor gobernador de la provincia del Cañar el doctor Hernán Crespo doctor buenos días gracias por aceptar la invitación quisiéramos iniciar con el tema de los hospitales cuál es la situación con respecto al covid diecinueve en la vecina provincia de El Cañar buenos días buenos días en Cañar la situación del covid es bastante alentadora por cuanto nosotros comenzamos en marzo en la infografía nacional de contagios en un rango de entre los cinco primeros y hoy debemos decirle con satisfacción estamos entre los dos o tres últimos solamente atrás nuestro este momento Carchi y la provincia insular de de Galápagos es decir se hizo un trabajo sostenido un trabajo integral y en donde la el sistema de salud respondió de manera adecuada al principio tuvimos problemas con el caso de la troncal pero luego fueron con los números la danía colaboró y los hospitales jamás estuvieron por ejemplo rebosados hoy el hospital homero 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 casañer crespo no sólo que atiende pacientes de la provincia sino también de la provincia de la suay y sobre todo en la provincia de morona santiago bueno tenemos algunos problemas tenemos algunos problemas no nos hemos relajado doctor me escucha si diga ese se cortó la señal me gustaría conocer nuevamente el tema de la situación del hospital homero castanier estamos con algunos problemas de de tecnología y se cortó el tema del audio la situación entonces no está desbordada del hospital homero castanier para nada para nada le decía que el hospital homero castanier crespo tiene hoy una capacidad instalada de 30 de 30 camas y 12 cubículos de cuidados intensivos de los cuales están ocupados algo así como 8 o 9 y la mayoría son pacientes de fuera de la provincia de la provincia de la suay y sobre todo de la provincia de morona santiago e igualmente el hospital tipo c que es el hospital cómodo en la en la troncal no no tiene en el momento pacientes 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 críticos uno o dos diarios le decía que en la provincia del cañar hay una una calma una calma digamos si así lo podemos decir pero no nos hemos relajado seguimos trabajando seguimos en los de los controles y sobre todo hoy estamos muy identificados con el trabajo educativo en el uso de la mascarilla del distanciamiento social y del lavado de y del lavado de manos quiero decirle que esto es un trabajo integral un trabajo conjunto y no hemos descuidado ningún detalle que cree usted que que pasó para que esto no se desborde como está ocurriendo por ejemplo en la capital de la república y acá en la misma ciudad de cuenca siendo ciudades vecinas y yo creo que lo que ocurrió es que nosotros si acatamos las disposiciones de manadas del cohe del cohe nacional fuimos muy estrictos en los controles y la ciudadanía respondió poco a poco al principio claro que tuvimos problemas pero supimos supimos capear el temporada supimos llegar a la gente le decía en entrevista pasada que incluso en nuestra ruralidad había cadenas las comunidades se cuidaron de que entren gentes extrañas que entren transportistas de otras provincias pero claro también cuidamos de que la la productividad sea efectiva y por ejemplo jamás hubo desabastecimiento de productos de tal manera que la que la provincia se abasteció de productos propios de la producción propia los controles en las entradas y salidas de la provincia igualmente se establecieron muy rígidos al principio tuvimos problemas pero luego entramos en una disciplina que ha dado resultados ahora señor gobernador usted me decía que vienen o están trasladando hacia el hospital homero castanier de provincias de azua y de morona santiago usted tiene el número y de cuántas personas han sido trasladadas y en qué condiciones están es decir están en cuidados intermedios utilizando la los usis que se llama las unidades de cuidados intensivos utilizando todos los niveles utilizando los cuidados intermedios han habido pacientes que han llegado estables y que han dado sido dado de altas y otros pacientes que han llegado muy críticos unos han tenido éxitos y otros lógicamente no pero son traslados o han ido directamente a la buscar atención del homero castanier el sistema nacional de salud es único y por lo tanto funciona con el sistema de referencias entonces son ubicados desde los niveles correspondientes hablemos del tema de la reactivación la reactivación económica ha permitido concretar allá en la concretarse en la provincia del cañero una vez que se cambió el color del semáforo al amarillo por ejemplo creo creo que sí hemos ido hemos ido de manera relativa de manera pausada de manera progresiva estableciendo todos los regímenes productivos por lo menos las actividad agropecuaria yo diría está absolutamente normalizada tenemos incluso algunos problemas de comercialización por ejemplo en el tema de la leche en el cual nuestros productores no logran todavía colocar en el mercado toda su producción como lo hacían en el pasado pero están trabajando incluso con mucha solidaridad por ejemplo productores de leche que no logran producir no logran colocar en el mercado su producto lo ponen un valor agregado en queso quesillo yogur e incluso hemos llegado a bajar con esos productos de la costa para hacer el chueque con banano y con otros frutos de allá es decir ha habido una reactivación muy muy importante en nuestras empresas las empresas cementeras están ya reactivadas en los astrales igualmente están produciendo el tema del sombrero de paja toquilla igual está ya en su en su en su producción estable lógicamente con problemas de comercialización eso sí hay que indicarlo y este y estos días últimamente se ha reactivado ya el transporte interprovincial igual con con mucha con mucha cautela y hemos tenido problemas por ejemplo en la choncal en donde no se ha respetado el distanciamiento social y el aforo dentro de los buses pero esto tenemos que irlo controlando y por ejemplo mañana bajaremos de la choncal a hacer un control personal está reactivado ese transporte en los demás cantones hemos sido estrictos en pedir que los cohe cantonales establezcan las paradas intermedias establezcan las medidas biosanitarias se establezca un control rígido de los terminales y que incluso en las paradas intermedias existe una especie de un mini terminal en donde se repliquen las condiciones biosanitarias que deben replicarse de manera de manera correcta aún no se abre el transporte interprovincial hacia 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 cuenca esto tiene que ser muy mesurado entiendo que el cohe cantonal de cuenca va también a pensar dos veces para abrir los terminales es decir nosotros creemos que esto hay que hacerlo de manera muy muy pensada y pensando sobre todo que la reactivación productiva tiene que tener como inicio fundamental como premisa fundamental el tema de seguridad en salud churgobernador estaremos pendientes de lo que ocurre en la provincia del cañal muchas gracias gracias por la información y la entrevista a churgobernador si gracias agradecerle efectivamente quiero indicarles que el gobierno nacional en la provincia del cañal ha sido muy muy colaborador hemos tenido deficiencias en el sistema de salud pero esto ha servido también para establecer y hemos tenido el apoyo del ahora ex vicepresidente de la república y sobre todo de nuestra ministra de gobierno moría por arromo que ha sido un respaldo fundamental en el trabajo que hemos realizado muchísimas gracias agradecemos al doctor hernán crezbo gobernador de la provincia del cañal paus y volvemos gracias por acompañarnos gracias a todos los amigos y nos vemos en el próximo video